Le quedan cuatro minutos. No, le quedan cuatro minutos. Qué lindo. Gracias, le quedan cuatro minutos para... Radio. Viva el tiempo, sufrir. Bracen al despedir el año, a quien se abrazarás. Aunque sea un instante, entrevistas y llanto, me acordarás. Las doce compañeros. Digamos a requisitar por el año en que abril va a pasar. Vendemos por el año que comienza. Que nos traigan su cuenta. Que no sea su tipaje. Estos vivos, estos vivos aquí. Estos vivos aquí. Estos vivos aquí. ¡Calla! ¿Para cuál? ¿Quién? ¿Yo callé? No con mareos callados cuando ves que no está pago. Ahí está el maraquero de Gilberto Santa Rosa. Estos vivos aquí. Estos vivos aquí. Estos vivos aquí. No me gustan ustedes. Estos vivos aquí. O sea, lo que están grabando. ¿Se oye? Por allí sí. Con el mejor. Seguro. ¡Para 10 o menos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se oye también? no no bueno si dos dos el abandono por el RCC por qué es el primer exiliado Bermúdez por ahí va y ven mandado tengo dos seis seis uno nueve tres cuatro, cinco, falta uno se fue se fue el humo de los dos los secos de su risa se extrajaban de aquel barrio iba a mi con el cielo silencio no 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 yo divina y seductora porque vibren en las cuerdas de mi vida el verso que suspira que sonríe que canta y que enamora brindo porque mis versos cuartaetas lleguen hasta las grietas de metal y de granito del corazón de la mujer ingrata que a veces me mata pero que tiene un cuerpo muy bonito porque a su corazón llegue mi canto porque sé que en mi llanto sus manos que me causan embelesos vamos porque me embriaguen con el divino néctar de sus peces el turno este raúl alza su copa y brinde por europa y el que le mande su copa me dice lo siento amigo y que traen desruba toma gato